... Jueves 19 de enero, muy buenas noches... ...bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...para Canal Sierra de Cádiz y Ondaluz Sierra... ...ponemos en marcha como a diario... ...este espacio informativo en el que pueden conocer... ...todo lo que sucede tanto en nuestro municipio propio... ...como en los del entorno... ...los de la comarca de la Sierra de Cádiz... ...sin más preámbulos vamos a conocer... ...cuáles son los principales titulares de esta jornada. Desde la Delegación de Hacienda de Arcos... ...defienden el funcionamiento de la unidad de compra... ...y el ahorro que supone para el consistorio... ...contar con la misma. El alcalde de Bornos y portavoz de Izquierda Unida de la Sierra... ...Ugo Palomares... ...recuerda la necesidad de arreglar la carretera A384. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Arcos... ...presenta el cartel del carnaval de este año... ...y adelanta la programación. Alternativa Independiente Progresista... ...critica la obra de la Rotonda de los Cabezuelos... ...anunciada para Arcos. Y comenzamos el repaso informativo por Arcos de la Frontera... ...donde la Delegada de Hacienda y Personal... ...María José González... ...ha comparecido ante los medios de comunicación... ...para hacer balance del funcionamiento... ...que tiene la unidad de compras del Ayuntamiento. Asegura que este organismo creado por el actual equipo de gobierno... ...responde no sólo a una promesa electoral... ...sino al compromiso de mantener dos cuestiones claras... ...el tema de la transparencia en la contratación con la Administración Pública... ...y por otra parte el ahorro económico en las gestiones de día a día. Cabe recordar que la unidad de compra... ...es aquella que se dedica a los contratos menores... ...menores de 18.000 euros al año con las diferentes empresas... ...y de ella dependen precisamente esos suministros que recibe el Ayuntamiento. Asegura a la Delegada que hay todo un procedimiento... ...que se piden ofertas a varias empresas... ...y que se opta por la mejor... ...y asegura que eso está suponiendo una mejora... ...en la gestión del Ayuntamiento. Así lo destaca María José González. El número de expedientes que hemos tramitado durante el año 2017... ...han sido 348 expedientes. De estos 348 expedientes solamente quedan dos pendientes de resolución... ...a 31 de diciembre, o sea que se están resolviendo ahora durante el mes de enero. El 94% de los expedientes iniciados finalizaron con la autorización... ...de la adquisición del suministro o la contratación del servicio. O sea, de todos los expedientes de los 348, sabiendo que quedan dos pendientes de autorizar... ...el 94% se autorizaron sin problemas de ningún tipo. Hubo seis expedientes en concreto, por daros así un gasto, que quedaron desiertos... ...porque no se presentó ninguna empresa y desistido por falta de crédito presupuestario... ...se quedaron siete. O sea, hubo siete peticiones de delegaciones que hicieron su petición... ...de querer gastar dinero público y precisamente por falta de crédito presupuestario... ...si tuvo que decir que no se autorizaba dicho gasto. Con esto vuelvo a redundar en la idea de que este equipo de gobierno... ...ha impuesto un mecanismo que va a permitir que no se arruinen a las empresas. O sea, que las empresas que presten su servicio o vendan sus productos al ayuntamiento... ...tengan la seguridad que en el momento que haya dinero se les paga... ...pero no se les va a dejar de pagar por falta de crédito presupuestario... ...y sobre todo de que estamos cumpliendo con la ley que nos impone... ...la ley de contratación del sector público. Por daros otro dato, de los 348 expedientes... ...pues en 247 expedientes concurrieron más de una empresa. Y en 79, única y exclusivamente, se presentó una sola empresa a dicho concurso. El tiempo de tramitación de los expedientes... ...ha hecho un análisis de menos de cinco días, de cinco, de seis, de siete... ...pues bueno, os puedo decir que el tiempo medio que se ha empleado en cada expediente... ...ha sido de ocho días. Siendo lo más usual, siete días. O sea, mayoritariamente siete. Pero que por dar una cifra media, en ocho días naturales... ...desde que se presenta la petición de la necesidad de realizar un gasto en una delegación... ...en el plazo de ocho días queda cubierto dicho gasto... ...y se da la autorización para que se proceda a contratar el servicio. Y en el aspecto económico asegura que ya se han ahorrado más de 114.000 euros... ...en el funcionamiento del día a día del ayuntamiento. En cuanto a aspectos económicos, pues puedo decir que el volumen total de las adquisiciones... ...que hemos realizado han sido de 416.366,18 euros. O sea, casi... ...bueno, no hemos llegado a los 500.000, pero que hemos superado los 400.000 euros... ...de dinero público en el volumen total de las adjudicaciones que hemos realizado durante el año 2017... ...y el ahorro máximo que hemos obtenido con este procedimiento, o sea, la diferencia entre la oferta más ventajosa... ...y la oferta menos ventajosa ha sido de 114.123,79 euros. Si no hubiésemos llevado a cabo este procedimiento, si no hubiésemos impuesto esta unidad de compra... ...y si no fuésemos tan rigurosos en el sistema nuestro de las compras... ...no solamente no garantizamos el cobro de todas aquellas empresas que presentan sus ofertas... ...sino que, además, hubiésemos tenido un gasto extra de cerca de 120.000 euros. Los volúmenes de expediente que se manejan en esta unidad de compra poscilan desde los 0 euros... ...hasta algo más de 10.000 euros, pero el grueso de las adjudicaciones ha tenido lugar entre los 300 y los 5.000 euros. Lo dice la delegada, datos públicos, que van a ser públicos, que se van a colgar incluso en la web... ...para que los pueda conocer todo el mundo. Nos dejamos Arcos de la Frontera, nos vamos hasta Borros, donde su alcalde... ...y a la vez también portavoz de Izquierda Unida en la Sierra de Cádiz... ...de hecho, nos habla como portavoz de Izquierda Unida, Hugo Palomares... ...pues ha vuelto a incidir en la necesidad del arreglo de la carretera A384... ...de la conversión de esta carretera, la Arcos Antequera, en autovía... ...algo que se había abandonado y que ni siquiera apareció en el plan pista de la Junta de Andalucía hasta 2020. Pues bien, Hugo Palomares recuerda que su formación también va a iniciar una campaña... ...como ya anunciara hace días también el Partido Popular... ...para recogida de firmas y para solicitar esta carretera necesaria, asegura... ...por cuestiones sobre todo económicas y de desarrollo a la Junta de Andalucía. Desde Izquierda Unida Provincial hemos iniciado una campaña reivindicativa... ...para exigir que la Sierra de Cádiz cuente con una carretera, con una autovía... ...con una carretera de primera. Somos pueblo de primera y tenemos carreteras de segunda y esto no lo podemos tolerar. Esta campaña ha sido presentada en estos días, va a componer de una moción... ...a todos los plenos de los ayuntamientos de la Sierra de Cádiz, va a componer también recogida de firmas... ...y también pues se conllevará con acciones reivindicativas en la calle. Entendemos que desde Izquierda Unida que una comarca como la Sierra de Cádiz... ...donde tiene un potencial turístico impresionante, donde también tiene un potencial industrial... ...como la zona de Ubrique y de transformación de productos como la zona de Olvera... ...y de Alcalá del Valle, entendemos que no podemos tener una carretera todavía que no sea una autovía... ...que nos comunique con otras provincias como por ejemplo Málaga, a través de una carretera convencional... ...una carretera autonómica y necesitamos una carretera, una autovía. Esta autovía ha sido prometida por el PSOE cada vez que llegaban elecciones autonómicas y nunca se cumplía. Solo se ha cumplido hasta Arco, con lo cual podemos entender que no tenemos todavía autovía en la Sierra... ...por lo cual entendemos que hay que reivindicarla y presentamos esta campaña... ...para intentar que en los próximos presupuestos de la Junta de Andalucía... ...se consigne esta autovía para la Sierra de Cádiz. Y en Arcos de la Frontera, el delegado municipal de Fiestas, Raúl Lozano... ...ha presentado junto al autor del cartel, Cristóbal Romero... ...el que será el cartel anunciador de la fiesta del carnaval en el municipio... ...ha aprovechado también esta presentación para dar algunas pinceladas del programa festivo. Varias cosas a tener en cuenta. Ya está abierto el plazo para presentarse a Molinera infantil y de mayores. Será el 2 de febrero cuando se lleve a cabo la elección. También este año habrá corregidor infantil y novedad, corregidor de adulto. Digamos, el homólogo a la Molinera pero en hombres. Además de eso, se ha dado a conocer que no habrá concurso de carnaval este año... ...por suponer un importante gasto económico para el Ayuntamiento... ...y que se ha optado por otro tipo de promoción del carnaval... ...sobre todo entre los más jóvenes y los grupos locales, asegura Raúl Lozano. El delegado de Fiesta nos comienza detallando parte de la programación... ...que ya se ha preparado, alguna de ellas todavía queda por concretar. Viernes 2 de febrero, elección de Molinera infantil, Molinera adulta, damas y corregidor infantil y adulto. Domingo 4 de febrero tendrá lugar la chicharronada con actuaciones de los grupos locales... ...y actuaciones de los grupos de fuera que se anunciarán en esta misma semana. Ya anunciaremos los nombres y también a una vez que los mismos grupos locales nos vayan facilitando el nombre de todos ellos. Será el domingo 4 de febrero en el Paseo de Andalucía a partir de las 12 y media del mediodía. Ya el sábado 10 de febrero, pregón de carnaval, proclamación de las Molineras, que tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde... ...en la plaza del Cabildo, como ya viene siendo habitual. Y a continuación, pues, en las calles del centro, pues, dará lugar el carnavalito del Car Contigo. Es decir, que contaremos con las actuaciones, pues, de todos los grupos locales. El domingo 11 de febrero, día después del pregón, pues, tendrá lugar, pues, el ajo carnavalesco... ...y las actuaciones de los grupos locales en la plaza Botica a partir de las 12 y media del mediodía. Y el mismo día, pues, en el Barrio Bajo, Versa Carnavalesca y las actuaciones de los grupos locales... ...en la plaza Modesto Gómez a partir de las 12 y media. Ya nos meteríamos en la semana de carnaval, que vamos a tener una actividad con chirigotas infantiles... ...que, en colaboración y coordinación con la Peña Carnavalesca, Pompón o Rión... ...y esta delegación de fiestas, pues, vamos a intentar recuperar. Tenemos ahora mismo tres grupos infantiles, algunos más por confirmar... ...y tendrá lugar, pues, el martes 13 de febrero, también con la colaboración de las distintas agrupaciones locales... ...tendrá lugar, martes 13 de febrero, en el Salón de Actos de la Zalle, a partir de las 5 de la tarde. Ya el viernes 16 de febrero, que es una de las principales novedades que presentamos este año en el carnaval... ...y en cuanto a la programación, pues, un pasacalle, una cabalgata, pero infantil, exclusiva... ...para los más pequeños, para que disfruten ellos, una cabalgata de un recorrido más corto... ...una cabalgata con un recorrido más accesible para todos ellos, más fácil... ...y tendrá lugar, pues, por las calles del barrio Bajo. Vale un pasacalles de carnaval infantil, que tendrá lugar, pues, con salida en el Parque Europa... ...a las 5 de la tarde, recorrerá durante unas dos horas, pues, prácticamente casi todas las calles del barrio Bajo... ...finalizará en la Plaza Modesto Gómez... ...y una vez que finalice la Plaza Modesto Gómez, pues, tendrá lugar actuaciones de agrupaciones infantiles... ...actuaciones de grupos locales y tendremos, pues, también un concurso de disfraces para los más pequeños... ...los disfraces siempre, material escolar, material educativo y alguna que otra sorpresa. Es una de las novedades de esta delegación, puesto que queremos ir enfocando también el carnaval... ...a los más pequeños, es una fiesta ya de una tradición bastante arraigada en este pueblo... ...y decir, y de reconocer y de ser sinceros, pues, que se ha ido perdiendo un poco... ...que nos tenemos que entonar el mea culpa, los primeros, los políticos... ...a ver qué podemos ir haciendo para ir aportando a estas fiestas... ...y, sobre todo, para ir enganchando a los más pequeños... ...que, al fin y al cabo, van a ser el futuro de estas fiestas en los próximos años... ...y una de ellas, pues, ha sido la recuperación del certamen infantil... ...en colaboración con la peña de carnaval, Pompongo Río... ...y una de, también, de las novedades, pues, un pasacalle para los más pequeños... ...que tendrá lugar el viernes 16 de febrero. Y además de esas novedades, entre las que destaca el pasacalles infantil... ...la cabalgata infantil, alternativa a la cabalgata oficial... ...bueno, esta también va a ser oficial, pero alternativa a la cabalgata habitual... ...podríamos decirlo. Raúl Lozano, pues, detalla el resto de actividades... ...que tendrá lugar en la fase final de este carnaval. Ya el sábado 17 de febrero, pues, la cabalgata de carnaval... ...que tendrá lugar con salida a las 5 de la tarde... ...en la avenida Alfonso X, como ya estamos acostumbrados... ...domingo 18 de febrero, pues, el tablao en la Plaza América... ...con la entrega de premios del concurso de disfraces en el carnaval... ...con la entrega de premios, pues, se le entregará a las molineras... ...a los corregidores... ...y también, pues, tendremos actuaciones de grupo... ...y en unos cuantos días, porque esto lo tenemos que barajar mucho... ...y, evidentemente, tenemos que acertar... ...a veces se consigue, otras veces no... ...pues anunciaremos el nombre de una agrupación de primer nivel... ...del carnaval de Cádiz, como ya hicimos el año pasado... ...para que actúe en el día de la Placita, en la Plaza América... ...el domingo 18 de febrero, a partir de la 1 del mediodía... ...ya el sábado 24 de febrero, pues, tendremos el carnaval y pasacalle... ...y concurso de disfraces, que es la cabalgata de Gédula... ...a partir de las 6 de la tarde, con salida en la Diputación... ...Plaza Diputación... ...y ya el domingo de febrero, también una cita esperado por muchos... ...pues, la típica achoriza de Gédula... ...que tendrá, pues, el tablao y lugar en la misma Plaza Diputación... ...a partir de las 12 y media del mediodía... ...y también contaremos con la actuación de una agrupación de Cádiz... ...y con agrupaciones de carnaval". Bueno, pendientes estamos de que se concreten algunas... ...sobre todo, el tema de actuaciones de grupos de Cádiz... ...como decía Raúl Lozano... ...y seguimos en Arcos de la Frontera... ...para hacernos eco de una de las críticas... ...que ha lanzado en los últimos días la oposición... ...a la calle en Arcos de la Frontera, como decimos... ...en concreto hablamos de la rotonda de los cabezueros... ...el equipo de gobierno ha anunciado... ...que se va a llevar a cabo la actuación... ...desde Alternativa Independiente Progresista... ...dicen que llega tarde... ...que debería de haber llegado antes... ...que ellos la tenían programada... ...y considera que por eso la hace el equipo de gobierno... ...pero es que además... ...dicen que se va a gastar mucho dinero en esta obra... ...y que se debería de hacer con recursos propios. La rotonda de los cabezuelos... ...una obra que se va a hacer con el Profea... ...una obra que va a costar 152.000 euros... ...y que va a durar cuatro meses su ejecución... ...una obra que nosotros consideramos importante... ...importantísima porque se elimina un punto negro... ...en cuanto al tráfico se refiere... ...y de acceso y de salida de nuestra localidad... ...tan importante es para nosotros esa rotonda... ...que teníamos preparado el proyecto... ...que será el proyecto que van a utilizar para su realización... ...lo que pasa es que no nos dio tiempo para más. Nosotros entendemos que es una obra importante... ...una obra que hay que hacer cuanto antes... ...pero sin embargo nosotros entendemos... ...que ya se debería de haber hecho... ...porque ese proyecto ya estaba hecho en el 2015... ...y han tardado casi tres años en hacerlo... ...pero nosotros entendemos que se debería de haber hecho ya... ...por la importancia que tiene... ...pero creemos que se debería de haber hecho... ...con recursos propios... ...con recursos propios porque entendemos... ...es una obra que no vale 152.000 euros. Nosotros creemos que si se hace con recursos propios... ...se tiran las tres isletas que hay... ...se hace el replanteo de la rotonda... ...y se ejecuta esa rotonda... ...no creemos que valga esa cantidad... ...y sin embargo esa cantidad... ...que yo estoy de acuerdo en darle trabajo... ...a las personas que van a... ...que se incluyen en estos planes de Profea... ...ese dinero tan importante... ...una cantidad importante... ...se podía aprovechar para otras obras... ...de mayor envergadura... ...y que también seguro que hay en Arco... ...cosas que hacer por este plan. Así que nuestro apoyo total a la realización de la rotonda... ...pero entendemos que se debería de haber hecho antes... ...porque el proyecto estaba hecho... ...que se debería de haber hecho con recursos propios... ...porque es una obra que no vemos que sea tan costosa su realización... ...y que el dinero del Profea, de este Profea... ...que se va a destinar para la rotonda... ...se debería aprovechar en otra cosa... ...de mayor envergadura... ...y en otra mejora en las infraestructuras... ...de nuestro pueblo. Y ya en relación también a la rotonda... ...y en la información que ha aparecido en los medios de comunicación... ...tenemos que decir que no vamos a consentir... ...las tonterías y ocurrencias del delegado de urbanismo. Este señor, como no tiene nada que hacer... ...como yo creo que se aburre en el despacho... ...porque como no hay nada... ...e incluso este proyecto ya lo tenía hecho... ...si es que no hace nada. Entonces, como se aburre... ...no se le ocurre nada más que decir... ...que otros hacían obras con un sentido electoralista. Hombre, por favor... ...¿qué obras se han hecho aquí con sentido electoralista? Todas las obras que se hagan son necesarias. Podrán gustar más, podrán gustar menos... ...pero todas las obras que se hacen... ...son para mejorar la vida de nuestros ciudadanos... ...para mejorar las infraestructuras de nuestro pueblo... ...y para mejorar los servicios en arcos de la frontera. Y han podido comprobar las críticas por parte de Leopoldo Pérez... ...portavoz de AIPRO... ...al propio delegado de urbanismo, Manuel Garrucho... ...quien le ha respondido también con respecto a las obras. ¿Qué dice Manuel Garrucho? Que menos palabras y más hechos. Que la realidad es que ahí había un problema de seguridad... ...un problema de tráfico... ...y que es el gobierno de Isidoro Gambín... ...quien ha buscado una solución... ...que además no le cuesta un duro al ayuntamiento... ...de la localidad... ...pero que palabras son palabras... ...hechos son hechos... ...y la realidad es que ahora se va a hacer la obra... ...destaca Manuel Garrucho. Yo no voy a entrar en una guerra con AIPRODEL y tú más... ...los ciudadanos no nos han puesto aquí para eso... ...yo lo que voy a decir es lo que he dicho antes... ...Isidoro Gambín tenía claro que eso era un punto negro... ...Isidoro Gambín en sus cuatro años ha buscado la financiación... ...quizás si nos hubiéramos encontrado otras arcas públicas... ...y otra financiación se podría haber enfocado de otra manera... ...pero lo que ellos nos dejaron... ...y con esto no estoy hablando... ...ni de herencia ni mucho menos... ...estoy hablando de realidades... ...lo que ellos nos dejaron es... ...un punto negro... ...y hemos buscado la financiación donde ha sido posible... ...como he dicho en mi intervención anterior... ...nosotros no estamos para hacer obras populistas... ...ni para levantar la corredera y hacerla de nuevo... ...como le hicieron ellos... ...nosotros estamos para solucionar... ...en este caso un problema muy serio... ...porque allí hay muchos accidentes de tráfico... ...con el riesgo tanto humano... ...como de cara a accidente de tráfico y seguridad vial... ...que nos enfrentamos... ...pues bien, hemos buscado la financiación... ...en la manera que lo hemos encajado es en este plan... ...y este plan va a dar empleo agrario... ...y por otro lado va a generar... ...un punto negro desaparezca y de una rotonda... ...ellos tuvieron cuatro años para hacerlo y no lo hicieron... ...esa es la realidad... ...una cosa son las palabras... ...usar las palabras y decir lo que quieras... ...y otra cosa son los hechos... ...los hechos es que pronto... ...en cuatro meses allí habrá una rotonda... ...las palabras son otra cosa". E incide ahí Manuel Garrucho... ...como han podido comprobar... ...en el tema de no hacer obras por populismo... ...no hacer obras que no sean necesarias... ...dejamos esta cuestión... ...seguimos en Arcos de la Frontera... ...donde el Partido Socialista... ...a través de su secretario de organización... ...Carlos Rey... ...ha dado a conocer que se van a presentar... ...dos mociones en el Pleno Municipal... ...dos mociones que esperan contar... ...con el apoyo del resto de grupos políticos... ...nos las explica en este pequeño corte... ...el secretario como decimos de organización... ...del PSOE de Arcos. "...y en aras a ser útiles a la ciudadanía... ...del Partido Socialista... ...esta semana en el próximo Pleno... ...del Ayuntamiento de Arcos... ...va a presentar dos mociones... ...dos mociones... ...la primera de ellas... ...para la declaración de Arcos... ...como municipio libre de acciones... ...contra la memoria democrática... ...y un segundo... ...una segunda moción... ...para la equiparación de los salarios... ...entre la Policía Nacional y la Guardia Civil... ...con el resto de fuerzas... ...y cuerpos de seguridad del Estado... ...autonómicos... ...en primer lugar... ...en cuanto a la moción de equiparación salarial... ...entre cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...se trata de un acto que ya públicamente ha manifestado... ...y defendido nuestro alcalde Isidoro Gambín... ...junto a otros miembros del Gobierno... ...y que supone lo que es un pilar básico para los socialistas... ...y en este caso para los socialistas de Arcos... ...que no es otro que defender las condiciones laborales... ...y la igualdad y justicia entre todos los trabajadores... ...en este caso creemos que no es justo... ...que exista una brecha salarial... ...entre la Guardia Civil y la Policía Nacional... ...con otras policías... ...como es el caso de la Policía Foral de Navarra... ...el Archancha o los Mordos de Escuadra... ...y la Policía Nacional y la Guardia Civil... ...que al fin y al cabo... ...son quienes día a día velan por nuestra seguridad... ...y por los vecinos y vecinas de Arcos... ...fundamentalmente la Guardia Civil... ...por tanto creemos que hay igual responsabilidad... ...entre ambas policías... ...a igual riesgo, a igual peligrosidad... ...creemos que debe haber una equiparación salarial... ...y un fin de la brecha salarial entre ambos cuerpos... ...por tanto con esta moción que presentamos en el Pleno... ...lo que hacemos es poner de manifiesto... ...lo que ya es el apoyo del Gobierno... ...el apoyo del Partido Socialista... ...por la igualdad entre ambos... ...y lo que solicitamos es que el Partido Popular... ...de una vez por todas cumpla con su palabra... ...cumpla su promesa electoral... ...cuando en el año 2011 prometió a ambos cuerpos... ...que se llevaría a cabo el fin de esa brecha salarial... ...que se cumpliría con sus requisitos... ...y que se llevaría a cabo y no ha sido así... ...por lo tanto pedimos en esta moción... ...el apoyo de todas las fuerzas políticas... ...el apoyo de los vecinos de Arcos... ...y que una vez por todas... ...se equipare el sueldo y no solo el sueldo... ...sino también los medios... ...y los instrumentos con los que puedan trabajar. ...pues ahí lo tienen... ...equiparación salarial para la policía... ...nos contaba... ...cosa que propio alcalde... ...como dice el secretario general del PSOE... ...ya ha apoyado... ...además de otros alcaldes de la comarca... ...y además... ...nos va a abordar ahora la cuestión... ...la otra cuestión que se está planteando... ...que... ...es la siguiente... ...la de que Arcos sea... ...municipio... ...libre... ...por llamarlo de alguna forma... ...bueno... ...que no se hagan homenajes... ...actos... ...que tengan que ver con la dictadura... ...con el régimen fascista... ...lo explica Carlos Rey. Respecto a la declaración de Arcos... ...como municipio libre de acciones... ...contra la memoria democrática... ...esto es otro de los pilares del Partido Socialista... ...y más concretamente... ...del Partido Socialista de Arcos... ...donde ya... ...en nuestra... ...organigrama... ...en nuestra jerarquía... ...existe en el Partido Socialista de Arcos... ...perdón... ...una secretaría específica... ...dedicada a la memoria histórica... ...y al respeto de las víctimas. ¿Por qué llevamos a cabo... ...esta moción? ¿Por qué la presentamos? Pues fundamentalmente... ...en aras a... ...como decía... ...al respeto a las víctimas... ...en aras a la democracia... ...en aras a la justicia... ...y en aras a la reparación... ...del daño causado. Y es que recuperar la memoria... ...es la forma más firme... ...de asentar nuestro futuro... ...en convivencia y en paz. Por tanto... ...creemos en el Partido Socialista de Arcos... ...que es imprescindible... ...recordar y honrar... ...a quienes se esforzaron... ...por conseguir un régimen democrático... ...en Andalucía... ...es decir... ...a quienes de uno u otro modo... ...sufrieron... ...esa dictadura... ...el franquismo... ...y que no se lleve a cabo... ...ningún hecho... ...ningún acto... ...que suponga la exaltación... ...o la conmemoración... ...tanto del golpe de Estado... ...del año 36... ...como de la posterior dictadura... ...del franquismo. Es por ello... ...que el Partido Socialista de Arcos... ...en esta moción... ...propone declarar Arcos... ...como municipio libre... ...de acciones contra la memoria democrática... ...es decir... ...que no se lleve a cabo... ...ningún acto de exaltación... ...de conmemoración... ...de esos hechos... ...tanto del golpe... ...como de la posterior dictadura... ...y que el Pleno ponga las medidas necesarias... ...para que esto se lleve a cabo. Como decía... ...es una bandera del Partido Socialista de Arcos... ...y aunque otros partidos escudan... ...en que no se debe destapar... ...no se debe revolver el pasado... ...desde el Partido Socialista de Arcos... ...creemos que mientras... ...mientras unas víctimas... ...estén en mausoleos... ...y otras víctimas... ...estén aún en las cunetas... ...no se hará justicia... ...y no podremos cerrar el triste capítulo... ...de nuestro pasado. Bueno, dos apuntes que tienen que ver con Ubrique... ...hablábamos de la presentación... ...del cartel de Carnaval de Arcos... ...en Ubrique también se ha presentado el mismo... ...después de que se haya fallado... ...el concurso de pintura... ...siendo seleccionada la obra realizada... ...por María Luisa Amuedo Álvarez... ...de Los Palacios... ...quién será... ...bueno, quien se hace con el premio... ...de 400 euros y placa... ...de este cartel anunciador... ...del Carnaval de Ubrique... ...la obra ganadora lleva el título... ...el Sombrero Loco... ...y presenta un colorido fondo... ...sobre el que aparecen diferentes elementos del Carnaval... ...como un antifaz... ...y un sombrero que incluye... ...la ermita de San Antonio... ...y el símbolo de la piel... ...con el escudo de Ubrique... ...el jurado encargado de realizar este fallo... ...en el que se han presentado... ...un total de 13 obras al concurso... ...ha estado compuesto por... ...Juan Jesús Lobato Moreno... ...José Luis López Núñez... ...y Salvador Suárez Mariscal... ...todos ellos relacionados o bien con la fiesta del Carnaval... ...o con el tema de la pintura... ...que ya saben que en Ubrique... ...pues la pintura... ...pues es algo que cuenta con numerosos pintores... ...numerosos seguidores... ...y que tiene gran arraigo... ...no nos vamos de Ubrique para dar a conocer... ...que también esta localidad... ...va a coger dos jornadas... ...que desarrollará Coca-Cola... ...la marca de los refrescos... ...pero dedicadas al empoderamiento... ...de la mujer emprendedora... ...a través de un taller que se celebrará... ...como decimos, los días 31 y 1 de febrero... ...habrá dos sesiones... ...una para desempleadas y emprendedoras... ...y otra para mujeres empresarias ambos días... ...serán sesiones gratuitas... ...entre las 9 y media de la mañana... ...y la 1 y media de desempleados... ...y emprendedoras en general... ...y entre las 4 de la tarde... ...y las 8 para empresarias de la localidad... ...dichos talleres se desarrollarán... ...en el CADE de Ubrique... ...dos iniciativas para Ubrique... ...ahora vamos a conocer... ...la previsión del tiempo que nos traen... ...para mañana desde la Agencia Estatal de Meteorología... ...que es esta. Buenas noches, mañana seguirá el cielo nuboso... ...en el Tercio Oriental y el litoral mediterráneo... ...nubes que irán desapareciendo... ...a partir de la mañana... ...pero que todavía pueden dejarnos precipitaciones débiles... ...esta madrugada en el área del Estrecho... ...y en otros puntos de la costa... ...en el resto, el cielo se mantendrá con poca nubosidad... ...eso sí, con brumas matinales en el interior... ...y no descartamos algunas nieblas... ...en el Valle del Guadalquidir... ...las temperaturas no van a variar mucho... ...localmente podrían bajar... ...con heladas débiles en zonas altas orientales... ...y con mínimas de entre 4 y 10 grados esta madrugada... ...con 4 en Córdoba y Granada... ...y 10 en Málaga... ...el viento va a soplar del norte, flojo... ...girará a oeste en el litoral mediterráneo... ...y habrá levante en el Estrecho... ...que también a partir de mediodía... ...irá girando a Poniente, arreciando a la pereza. Para mañana esperamos también un día de sol en Cádiz... ...con un cielo poco nuboso despejado en conjunto... ...aunque con intervalos de nubes medias o altas... ...todavía durante la mañana... ...además en el Estrecho tendremos algunos intervalos de nubes... ...con precipitaciones débiles y ocasionales... ...todavía a primeras horas... ...pero después por la tarde... ...irá desapareciendo dicha nubosidad... ...las temperaturas se mantendrán... ...salvo en el Estrecho... ...donde las mínimas bajarán... ...y las máximas subirán... ...con mínimas de 9 en Cádiz y Rota... ...11 grados en Algeciras... ...7 en Arcos y 4 en Jerez... ...el viento soplará flojo, variable o en calma... ...menos en el Estrecho donde habrá Levante... ...que a partir de mediodía girará a Poniente y arreciará. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y en este jueves 19 de enero recordamos... ...estos han sido los principales titulares de la jornada. Desde la Delegación de Hacienda de Arcos... ...defienden el funcionamiento de la unidad de compra... ...y el ahorro que supone para el consistorio... ...contar con la misma. El alcalde de Bornos... ...y portavoz de Izquierda Unida de la Sierra... ...Hugo Palomares... ...recuerda la necesidad... ...de arreglar la carretera A384. La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Arcos... ...presenta el cartel del carnaval de este año... ...y adelanta la programación. Alternativa Independiente Progresista... ...critica la obra de la Rotonda de los Cabezuelos... ...anunciada para Arcos. Y esto ha sido todo por hoy... ...muchas gracias por su atención... ...volveremos mañana con más información... ...aquí en Noticias Sierra de Cádiz... ...en Canal Sierra de Cádiz y Ondaluz Sierra. Sean felices, hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!